Al dar a conocer la muerte del director de cine, guionista y actor Gabriel Rétez, actor de una veintena de largometrajes, la Secretaría de Cultura de México lamentó la pérdida. Condolencias a los que se sumaron instituciones y miembros de la comunidad artística del país. A través de las redes sociales, el Instituto Mexicano de Cinematografía también expresó sus condolencias y los recordó como un actor y director que siempre provocó a las audiencias, con películas como El Bulto y Bienvenido o Welcome, agregó inteligencia e ironía al imaginario mexicano. Gracias por tus películas, Gabriel Rétez. Te seguimos viendo en las pantallas. Descansa en paz, finaliza el tuit. También se sumaron a las condolencias los festivales de cine de Guadalajara y de Morelia, los cuales desearon pronta resignación a sus familiares y aseguró que Gabriel Rétez será recordado siempre por su trabajo en el séptimo arte.